La UTV presenta un informe especial. El próximo 16 y 17 de mayo la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles BOAE realizará una gira por 150 institutos de educación media ubicados en el Distrito Central y zonas aledañas con el propósito de motivar a los estudiantes de último año a participar en la feria vocacional que se llevará a cabo a finales de este mes. El área de orientación y asesoría académica de esta Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles ha conformado equipos para visitar los diferentes colegios, los institutos de educación media. En las fechas de 16 y 17 de mayo se estarán trasladando diferentes comisiones para visitar cerca de 150 institutos y hacer la invitación cordial a las autoridades, a las áreas de orientación de estos colegios y especialmente a los estudiantes de los últimos años de bachillerato para que puedan visitar la universidad y conocer cuál es la oferta académica que ofrece esta máxima casa de estudio. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras realiza estas ferias vocacionales a nivel nacional para que los interesados en ingresar a esta institución de educación superior tengan toda la información para decidir con claridad la carrera a estudiar e interactúen con estudiantes que ya forman parte de la misma, analizando hacia dónde se enfocan sus habilidades y destrezas. Nelly Flores, UTV Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.